Mira, déjame saludar aquí a Ángela Ventura, también a Robert Reyes, a César Olivero, a Germán Martínez y nuestro compañero Isaac Ramírez, que están ahí activos. Matándose. En nuestro... No, ¿cómo matándose? Paz y amor. Ah, ok. Edward Polanco. Bueno, estas son algunas de las personas que nos acompañan a través de nuestro live en YouTube. Gracias a todos ellos y recordar que si usted quiere participar de nuestros grupos en WhatsApp y también en Telegram, solo tiene que escribirnos a través del 809-345-9501. 809-345-9501. Y por ahí le enviamos un enlace para que usted entre. Y por ahí siempre estamos debatiendo temas interesantes. Rafael Fernández. Mira, Robert, estuvimos acudiendo a un evento que de verdad que nos llamó poderosamente la atención, debido a que es un evento que tiene que ver, por supuesto, con innovación. Y fueron los amigos de AFP Crecer que estuvieron presentando nada más y nada menos que Alisa, que es la primera inteligencia artificial con corazón y fue desarrollada en el Centro de Innovación de AFP Crecer. Y esta funciona como un auxiliar, como un asistente de la página web o de la aplicación AFP Crecer. Y con todo este tema de la conversación que se tiene con relación a las AFP, se están buscando canales de preguntas, respuestas, de temas de aumentar lo que es la cercanía, servicio al cliente. Y en una innovación importante, AFP Crecer presenta a Alisa, que es un asistente virtual, el cual inmediatamente contesta tus preguntas, te sirve de guía en este tema de los fondos de pensiones. Y es la primera asistente humanoide con un aspecto realista. Y me encantó que la figura de Alisa que ellos tomaron es una empleada de AFP Crecer con su voz, con su semblante y todo esto. Y de verdad que se sintió muy, muy cercana esta iniciativa. Así que... ¿Cómo que va a funcionar eso? Uno, por ejemplo, le habla. Sí. ¿A través de una aplicación? A través de una aplicación. Aplicación. Y entonces uno empieza a hacerle preguntas y uno empieza a interactuar con la inteligencia artificial. Ella te va a pedir un código de acceso, que es tu cédula, número de teléfono, o te va a hacer unas preguntas de estos números de teléfono, cuál tú reconoces, cuál es tu número de cédula y ahí inmediatamente comienza la interacción. Así que me ha encantado todo esto. Y la empresa también está, no solamente como la parte auxiliar, sino que te manda unos videos de tutoriales para que tú veas información. También puedes revisar los estados de cuenta, qué pasó con tu dinero. Y de verdad que ha sido, ha sido muy, muy, muy bien recibido. Y lo veo como un aumento de los canales para AFP crecer de contacto con relación a sus afiliados. Muy bien. Así que es una innovación totalmente dominicana. Es la primera AFP que tiene este tipo de sistemas y me ha encantado. De verdad que, de verdad, me encantó lo que vi. Lo noté muy cercano, que es importante y muy fácil de utilizar, sobre todo para aquellas personas que no son muy tecnológicas. Claro. Porque no es complicándole la vida que están a la gente, sino todo lo contrario. Así que esa es la innovación que tenemos para el día de hoy. Claro, me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta la utilización de la inteligencia artificial. Yo creo que el salto de los bots a la inteligencia artificial es un salto positivo. Es positivo. Porque yo siento que quizás hay muchos bots que no tienen... A ver, tú le preguntas algo y te responden otra cosa. Exactamente. Y el hecho de meter la inteligencia artificial a esto, pues puede ser muy útil y muy práctico para el día a día. Y sobre todo con una empresa de... Una administradora de fondos de pensiones, ¿no? Que ahora la gente tiene muchas preguntas al respecto de los fondos de pensiones. Así es. Así que con esta información cerramos estas innovaciones al instante. Vamos a una pausa comercial. Y al retorno venimos con mercado deportivo. Vamos a arrancar con marketing deportivo. Hay mucho de qué conversar. Hay que hablar del tenis, Rafael. Estoy preocupado. Hay que hablar del tenis. Estoy preocupado con el tenis. Hay que... No solamente tú. Estoy hablando con alguien de mucha influencia en el tenis en República Dominicana, que también está muy preocupado como tú. Hay que hablar también de Fórmula 1 y otros temas más que tocaremos en esta sección. Venimos ahora. Luego de los comerciales, seguimos con más Almuerzo de Negocios.